el estímulo económico segunda parte segundo estímulo viene o no viene qué es lo que se espera qué es lo que dice el senado mi nombre es carlos ramírez en rolle si usted no se ha suscrito todavía este canal hágalo que va a encontrar muy buena información suscríbase amigas amigos bienvenidas saludos el estímulo económico suena 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 que viene suena que viene es realidad es una ilusión vamos a conversar un poquito a ver qué pasa con el estímulo ya el congreso los senadores los diputados han regresado de sus vacaciones así que a ponerse las pilas muchachos a trabajar que la gente necesita ese estímulo económico usted que tanto está padeciendo en su casa no salga a protestar quédese en casa la gente los veo sin mascarillas están como que el COVID-19 ya te terminó ya no existe ya todo el mundo está curado no es así esperemos que no suceda esto un incremento en el índice de infectados solamente por salir a la calle a protestar si usted va a protestar salga con sus mascarillas salga con guantes no haga desmanes no haga saqueos estamos viendo en la televisión todo lo que están haciendo todo lo que está pasando saqueando incendiando los pequeños negocios el congreso está viendo que es más importante sacar adelante a los negocios que dar dinero a los individuos porque para que se reactive la economía hay que pacificar al país no hay que exaltar los acontecimientos que todos lo sabemos son lamentables pero no he visto al ex presidente obama diciendo cálmese en que impere la paz ese año de elecciones la anarquía el vandalismo me hace recordar tiempos de mi juventud de mi infancia cuando asistía a la secundaria al colegio y todo el mundo salía a protestar a las calles igualito que latinoamérica igualito de mi país en mi país todavía siguen protestando de esa manera pero aquí rara vez se mira que la gente protesta que la gente sale a las calles hay el derecho de protestar así es por supuesto que hay el derecho a protestar todos tenemos esa opción que se escuche su voz su voz no el vandalismo volviendo al estímulo económico eso es lo que cree el gobierno los diputados del gobierno los senadores el senado que es republicano en su mayoría piensa que lo mejor debe ser incentivar dar estímulo a los pequeños negocios para que la economía se reactive en cambio la parte demócrata que es mayoría en la cámara de representantes aprobó el proyecto héroes que todavía está sobre la mesa no ha muerto en el cual se manifiesta que puede recibirse hasta seis mil dólares de estímulo eso de que es base retroactivo no lo creo no lo creo porque el estímulo de la ley del cares eso pasó ahora es necesario que el congreso el senado apruebe y luego tiene que firmar el presidente entonces para esto debe ser un consenso y van a poner lo que realmente se necesite espero que haya un aliciente una ayuda para el país porque realmente lo necesita volver a trabajar muchos han tomado la opción de salir a protestar en lugar de volver a trabajar reactivemos la economía reactivemos pongamos el hombro empujemos al país nosotros somos los inmigrantes los que la base los que tenemos la base de este país la agricultura la ganadería la construcción es en su mayoría hecha por hispanos como usted como usted como yo que venimos a luchar a engrandecer a esta gran nación no dejemos que se caiga sigamos luchando pongamos el hombro para salir adelante trabajemos cuidemos salga a las calles con cuidado esto se puede convertir en un caos con todo el mundo contagiándose veo en las noticias que nadie utiliza mascaras mascarillas ya se olvidaron los noticieros ya no ponen las estadísticas pasaron los 100 mil muertos y ya vamos a llegar a 200 entonces ahora tenemos la opción de esperar tenemos que esperar a que el congreso decida que vamos a hacer con el estímulo para los individuos y es necesario que la gente siga viendo siga revisando su buzón porque los cheques están llegando los cheques del primer estímulo ese cheque tan esperado esos 1200 cuánto van a aliviar la economía no mucho gente que no quiere regresar a trabajar porque gana más bueno tiene razón si a mí me dan más dinero estando en casa entonces veamos la opción de es que es seguir trabajando regresemos a nuestros trabajos ahí están disponibles por eso el gobierno ha otorgado el préstamo del PPP que es para que usted siga manteniendo ¿qué va a pasar si usted se queda en el desempleo? cuando se termine el desempleo a buscar trabajo y ¿qué va a pasar? va a encontrar el mismo trabajo garantizado que tenía por varios años regrese a trabajar si es que su empleador ha pedido que lo haga esta es la oportunidad de hacerlo esta es la oportunidad de demostrar que nosotros los hispanos estamos poniendo el empuje a este país esa es la actualidad del estímulo económico todavía es incierto no podemos estar seguros o pensar de que en un anuncio sale que ya el estímulo va a llegar no, no va a llegar como yo dije en un video anterior probablemente para julio tercera, cuarta semana de julio si es que se aprueba usted va a recibir el nuevo estímulo la segunda ronda del estímulo no se olvide suscríbase a este canal este canal es informativo si usted quiere aprender a hacer impuestos en este canal va a encontrar una gran videoteca que le va a ayudar para que usted pueda iniciar su propio negocio mire el video de cómo iniciar su propio negocio mi nombre es Carlos Ramírez que tenga un bendecido día no, 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 no no no